Este lunes, habitantes del fraccionamiento real del Valle, ubicado al sur de la capital, volvieron a bloquear la carretera federal Chilpancingo-Acapulco por un lapso de dos horas, generando un severo caos vial. Los manifestantes exigen al presidente municipal, Mario Moreno Arcos, la rehabilitación del acceso principal de dicho asentamiento humano que afectó la tormenta tropical Manuel el año pasado, así como la demolición de un puente vehicular que se encuentra sobre el río Huacapa, ya que temen que con la lluvia se bloquee y vuelvan a inundarse las viviendas, por lo que piden uno más elevado que no ponga en riesgo a las familias de ese lugar. El acceso iba a quedar transitable, el acceso al fraccionamiento, que el puente, fraccionamiento real del Valle, que el puente que taponeó por las contingencias se iba a demoler y vemos con tristeza que ni el acceso ni el puente se ha demolido. Hoy la condición del acceso es intransitable, no hay condiciones de pasar por ahí, es una laguna prácticamente en la parte de arriba porque les queremos decir que vinieron, echaron algo de escombro, pero esos son bultos, son bordos nada más de tierra que aventaron ahí y que hoy esa tierra está reteniendo las lluvias de los arroyos de arriba y se está convirtiendo en una laguna, una represa y pues está ahí conteniendo el muro del río Huacapa, del encauzamiento, pero vemos también con tristeza que esa pared del encauzamiento pues ya se está venciendo, en cualquier rato se va, se cae la pared del encauzamiento y vemos con tristeza de que no se está atendiendo la demanda como debiera ser. Los colonos desde las 8 de la mañana obstruyeron la circulación de la vía federal, donde colocaron vehículos y rocas para impedir el paso. Hubo momentos de tensión donde a punto estuvo de suscitarse un enfrentamiento entre automovilistas y los manifestantes. Vamos. Vámonos, vamos, vámonos. ¡Vámonos! Miguel Zabaleta Hernández, integrante del Comité del Fraccionamiento, manifestó que el día 11 de abril firmaron una minuta con Mario Moreno, donde acordaron que la entrada principal sería reparada y es la fecha que sigue intransitable. Aseveró que de igual forma con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua se acordó que se desarrollaría la demolición y construcción del puente, que ocasionó inundaciones con las lluvias de septiembre pasado y no han cumplido dicha petición. Esa es la preocupación, de que firmamos la minuta, se pusieron plazos, el plazo era 20 días después del 11 de abril, y hoy vemos que ya estamos a 14, prácticamente a dos meses, dos meses y medio, y no ha habido avance. Esa es la molestia de los vecinos, por eso es que decidieron nuevamente emprender esta. Al lugar arribó la directora de Obras Públicas Municipal, Verónica Vega, donde acordaron el envío de máquinas para rehabilitar la entrada de dicho asentamiento humano. Advirtieron a las autoridades que si en esta semana no ven avances en sus peticiones, bloquearán la autopista del Sol por tiempo indefinido. Agencia Informativa Guerrero